Yo soy un pastorcillo, camino de Belén. Le llevo mano al niño, le llevo leche y miel. Con todos mis amigos vendremos otra vez. A ver a que ha nacido en el portal de Belén. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha penado. Vi una lucecita, me asomé corriendo y era una estrellita. Brillaba y brillaba, corría veloz y contenta y gritaba. ¡A la vida, Dios mío! Allá entre papas Dios ha nacido. Pastorcillo, ¿qué me haces el camino? Por el otro, por el otro, me das al niño. Yo soy un pastorcillo, camino de Belén. Le llevo pan al niño, le llevo leche y miel. Con todos mis amigos vendremos otra vez. A ver a que ha nacido en el portal de Belén. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido.